Los piratas manga anime más famosos de toda la historia, los que forman parte de la tripulación de One Piece, van a vivir una nueva aventura muy pronto, exactamente el próximo día 27 de marzo. Una producción que va a estar destinada a todos los formatos de juego existentes en la actualidad. Eso sí, todas las imágenes del vídeo que estáis viendo forman parte de la versión destinada a PlayStation 4 Pro, la cual fue la que pudimos probar durante media hora en una sesión de juego bastante limitada en la que únicamente pudimos jugar un único nivel con dos personajes diferentes, Katakuri y Big Mom. Hablamos de One Piece Pirate Warriors 4, la nueva entrega de la ya consagrada saga de hack and slash de estilo Musou, que una vez más va a llevar el sello del dúo que forman Bandai Namco y Omega Force. Un estudio totalmente especializado en diseñar este tipo de aventuras de acción. Una producción que va a ser bastante continuista en relación a lo plasmado en las entregas previas de esta saga, desde su planteamiento básico y sistema de control a su frenética jugabilidad. Algo bastante comprensible teniendo en consideración lo bien que ha sido recibida esta saga por casi todos los fans de la creación de Ichiro Oda. Por lo tanto, y dado su carácter Musou, las batallas que tendremos que afrontar a lo largo del juego serán multitudinarias y casi inacabables. Unos enfrentamientos que nos obligarán a acabar con centenares de enemigos en cada nivel, los cuales se agolparán en los decorados 3D por los que será posible movernos con total libertad. ¿Y de qué protagonistas estamos hablando? Pues de una extensa muestra de los personajes más famosos y queridos de esta franquicia, desde Luffy a Chopper, Sanji, Nami y así hasta más de 40 tipos diferentes. Y por supuesto, entre ellos veremos bastantes caras nuevas como el mago, Kaido o los ya citados Big Mom y Katakuri. Dos personajes estos últimos que poseerán un tamaño enorme y que como podéis ver en este vídeo, poseerán también un poder absolutamente devastador. Como en casi todos los títulos desarrollados por el estudio Omega Force, todos los personajes poseerán habilidades, ataques y combos totalmente exclusivos. Y muchos de ellos serán realmente vistosos y tremendamente potentes, capaces de eliminar ante un plumazo a decenas de adversarios de una atacada. A pesar de que One Piece Party Warriors 4 va a presentar un esquema de juego bastante invariable, van a integrarse diversos elementos que tratarán de aportar un mayor dinamismo a la acción. Para empezar, durante los niveles será necesario ir cumpliendo una serie de misiones y objetivos que nos irán encomendando, la mayoría de ellos bastante básicos como llegar a un área determinada del escenario o acabar con algún jefe final. Y por otra parte, a medida que progresemos, los personajes irán ganando nuevas habilidades y mejorando sus prestaciones. Como ya es habitual en esta serie, esta aventura incluirá un modo de historia bastante absorbente y duradero que se extenderá a lo largo de un buen número de capítulos. Y junto a esta opción también se añadirán diversos modos multijugador, modalidades que desgraciadamente no hemos podido disfrutar en esta sesión de juego. Un título que una vez más hará gala de un apartado gráfico muy notable en el que destacarán los elaborados modelados de los personajes, los cuales tirarán de la técnica cel shading para presentar un aspecto de dibujos animados muy logrado. También sobresaldrá la espectacularidad que mostrarán algunos movimientos especiales que serán capaces de efectuar los protagonistas, así como la gran fluidez a la que se desarrollará toda la acción. Omega Force y Bandai Namco pondrán a disposición de los fans de One Piece esta esperada aventura el próximo 27 de marzo, título que como ya os hemos comentado aparecerá para Playstation 4, Switch, Xbox One y PC. Un juego que estamos seguros va a hacer disfrutar muchísimo a los amantes de estos piratas tan carismáticos. ¡Suscríbete al canal!